El derecho a la asociación de los fieles Ese hecho, el hecho que haya sido proclamado en un texto legal El derecho a la asociación de los fieles Es una novedad que justifica que se trate cuál es el fundamento Y un análisis más detenido de lo que es este derecho del fiel En concreto, trataré cuál es el fundamento del derecho a la asociación del fiel Y quiénes son los titulares de ese derecho a la asociación Después pasaré a tratar el contenido Y finalmente trataré de la cuestión, aunque muy brevemente, de los límites Para pasar después a la tipología de las asociaciones en un nuevo código En el Código de Derecho Canónico de 1917 Evidentemente se trataba de las asociaciones de fieles Pero no existía una proclamación explícita del derecho de los fieles a asociarse Existían, desde luego, asociaciones a las que eran miembros los fieles cristianos Y de hecho había toda una serie de cánones dedicados a las asociaciones en el Código de 1917 La doctrina que comentaba el Código de 1917 Se planteó cuál era el fundamento del derecho de asociación Evidentemente, porque era el magisterio de la época Se subrayaba mucho que existía un derecho humano de asociación La doctrina social de la Iglesia había puesto de relieve que existe ese derecho humano En el caso del derecho de asociación en la Iglesia No se decía casi nada Los comentaristas lo que hicieron fue poner de relieve Que el derecho de asociación en la Iglesia No era otra cosa que el derecho mismo humano de asociación Que existía en la sociedad civil Como derecho del hombre Que venía ejercido en la Iglesia Por lo tanto, lo que existía era un fenómeno de recepción No explícita en la legislación Pero sí en los contenidos Del derecho de asociación Era un derecho humano El derecho del hombre se ejerce en la Iglesia Esta cuestión Planteaba Plantea un problema Y es el siguiente Que creo que es importante El derecho de asociación en la Iglesia Es solamente un derecho humano Que es recibido en la Iglesia Es igual que existe el derecho a la buena fama en la Iglesia Que es un derecho humano Que es recibido en la Iglesia Es un derecho natural recibido en la Iglesia O asociarse en la Iglesia Tiene un sentido más profundo Del mero derecho de asociación Intentaré dar respuesta a este interrogante Para ello Tendré en cuenta La doctrina del Concilio Vaticano II La doctrina del Concilio Sobre el tema de asociaciones de fieles Comporta un profundo cambio Respecto a la situación anterior En concreto El decreto conciliar apostólica Mactositatem Dedicado al apostolado de los fieles laicos Dice así Guardada la debida relación Con la autoridad eclesiástica Pueden los laicos Fundar y regir asociaciones Y una vez fundadas Darles Inscribirse en ellas Esa es la proclamación Que hace el concilio Del derecho de los laicos A asociarse En la Iglesia Pero el concilio añade Este mismo decreto conciliar Añade algo que es Muy significativo Las palabras Son las siguientes Como los cristianos Son llamados A ejercitar El apostolado individual En diversas circunstancias De la vida No olviden Sin embargo Que el hombre Es social por naturaleza Y agrada a Dios El que los creyentes en Cristo Se reúnan en pueblo de Dios En un cuerpo Por consiguiente El apostolado asociado De los fieles Responde muy bien A las exigencias Humanas y cristianas Siendo al mismo tiempo Expresión El mismo Expresión de la comunión Y de la unidad En la Iglesia En Cristo Que dijo Pues donde estén Dos o tres Congregados en mi nombre Allí estoy yo En medio de ellos Es significativo Este texto Porque pone de relieve Que el fenómeno asociativo Es fruto De las exigencias Humanas Y cristianas Del fiel No puede ser El derecho a asociación Comprendido Solo como El Trasvase De un derecho Humano A la Iglesia Es algo más Asociarse es algo Querido por Dios Para su Iglesia Y esto Determina También Las peculiaridades Que tendrá El ejercicio Del derecho a asociación En la Iglesia Evidentemente Esta frase Que he citado Del concilio Tiene que ser entendida En el marco general De la eclesiología Del concilio Vaticano II Uno de los puntos Principales Del concilio Es que El bautismo Concediendo La dignidad Y libertad De los hijos de Dios Incorpora Al pueblo de Dios Creando entre los fieles Unos vínculos Y a la vez Hace a estos Titulares Unos derechos Y deberes Que permiten cumplir Las exigencias De la vocación Bautismal Es decir El bautismo La condición De fiel Comporta Ejercicio De una serie De derechos Que permiten Que ese fiel Pueda desarrollar Su misión Eclesial En plenitud Los derechos Los derechos Basados Fundamentales Del fiel Que están Basados En el bautismo Consienten Que el fiel Pueda llevar A cabo Su misión En la iglesia En el derecho De la asociación Si analizamos Si analizamos Si analizamos las palabras Del decreto Apostolico Mactuicitatem Estas significan Por un lado Que el asociarse En la iglesia Es una manifestación De la socialidad Propia del hombre Pues el fiel Sigue gozando De todas las características Propias de la naturaleza Humana Sin embargo Ese mero hecho De por sí No explica Completamente La razón De ser Del derecho A la asociación Por eso Hay que buscar Cuál es la función Y sentido Eclesiales Del asociarse La explicación Más profunda Del por qué Asociarse Es Corresponde A la dimensión Cristiana Del ser cristiano Se encuentra En esas palabras Del número 18 Apostolico Mactuicitatem Agrada a Dios Que los creyentes En Cristo Se reúnan En pueblo de Dios Y en un cuerpo Es decir Agrada a Dios Que haya una unidad De todos los fieles En el pueblo de Dios Y en un cuerpo Que es la iglesia Esa unidad Está caracterizada Por unos vínculos De unión Que provienen Del ser cristiano Y ese es el hecho Ser cristiano Comporta vínculos De unión Unión En la fe Unión En los sacramentos Unión En aspectos Donde hay una solidaridad Especial En la vida De la iglesia A la vez Y ahí es donde Se inserta El derecho De asociación El derecho De asociación En la iglesia Refuerza Los vínculos De unión Que existen Entre los fieles Si entre todos Los fieles Existen ya Unos vínculos De unión Cuando se asocian En una asociación En la iglesia Los fieles Están Están Reforzando Esa unión Que existe ya En cuanto Miembros Del cuerpo De Cristo Por lo tanto Es un aspecto Que se añade Y que contribuye A reforzar La unión Del pueblo De Dios A la vez Este derecho De asociación También Se señala En el código De derecho Canónico Cuando el programa El canon 215 El derecho De asociación Se dice Que los fieles Son libres Tienen el derecho A constituir Libremente El derecho De asociación Es un derecho De libertad No se puede Imponer A un fiel Asociarse Sino Que el asociarse Pertenece A la libertad Del fiel Esto que significa Significa Que precisamente La libertad Que es típica De la asociación Se refleja En aquellos ámbitos Se refleja De un modo Más pleno En aquellos ámbitos Que están A la libre disposición Del fiel No todo En la iglesia Está sometido A la autoridad Directamente De un modo De un modo De un modo